Buenas tardes clientes en vivo de lascardoyasco.com en medio de un foto web de Pineshop ya que estamos con el tema de las máquinas vamos a presentar también esta máquina que compramos la compramos hace aproximadamente un mes esta máquina viene para usar con manija es una máquina para achicar y para estirar la chapa en este caso lo que hicimos fue hacerle un pie para poder trabajar con las dos manos y usar un pie que están puesto ahí justamente ese pie que hicimos para trabajar con las dos manos para permitir trabajar con las dos manos quiero mostrar realmente lo que se puede hacer con esta máquina básicamente esto es una L en chapa 18 quiero que vean lo que hace la máquina esta es la máquina de encoger o de achicar en este caso está haciendo una curva está achicando quiero que vean como trabaja no hace falta en chiquita tener la chapa en este caso podemos trabajar con el pie tranquilamente y moldear la chapa en este caso es una L puede ser una chapa recta también queremos presentar esta herramienta acá en lascardoyasco.com tenemos la visceradora ahora tenemos las máquinas para estirar y para encoger chapas esta que están viendo vamos a repetir que estuvimos trabajando no nos daban buen resultado y así están dando los resultados que nosotros queremos quiero que vean lo que se puede hacer tanto en una chapa recta o en una L como esta en este caso ahora voy a mostrar la máquina de estirar recién usamos la de encoger esta es la de estirar es muy similar trabaja de la misma forma con la diferencia que en este caso lo que hace es estirar la chapa quiero que vean como la va estirando máquina de encoger y de estirar chapa 18 en este caso espero que vean como le va dando la forma a la chapa prácticamente sin hacer ningún esfuerzo vuelvo a repetir estuvimos trabajando un poquito en ellas para que funcionen de esta manera y ahora si están funcionando como nosotros queríamos así que esta es la nueva adquisición la máquina de estiradora y estas dos máquinas de achicar y de estirar la chapa y estamos en un proyecto para hacer una rueda inglesa pronto quiero que vean como queda el trabajo que hace una de encoger y la otra de estirar gracias a todos por los comentarios las visualizaciones y los likes a la página gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestro Instagram que es David Ayer Sánchez estaremos recibiendo permanentemente videos de Ti porque estamos muy agradecidos dascardosyahoo.com gracias Gracias por ver el video.